La vida nunca hay calma y el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura La vida nunca hay calma y el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura A Dios que descarre el alma, a Dios que deja el vivir Amargo como el veneno, terrible es como el morir Si en un infierno los dos, nosotros hemos de llenar Por no haberme querido, yo porque te supe amar Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido Adiós y por la paloma, a separarse del nido No hay corazón más herido, ni con más de venganza, ni con más de venganza. Si acaso Dios me pidiera, me aleje de ti mi amor, yo le dijera llorando, eso no puedo, Señor. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. ¡Viva el Ecuador y ¡viva Nariño! La vida nunca hay calma y el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura, porque en la vida nunca hay calma y el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura, adiós que deja el alma, adiós que deja el vivir, amargo como el veneno, terribles como el morir. Si no un infierno los dos, los dos hemos de esperar, por no haberme querido, yo por qué te supe amar. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, de verse correspondido, sin el corazón más herido, ni con más de venganza, ni que pierde la esperanza, de verse correspondido. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. Adiós y por la paloma, al separarse del nido, adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. Adiós y por su premido, para siempre, adiós, adiós. ¡Gracias!